¿Consideras que tu vagina es feliz? Y tú caballero que me estás viendo, ¿consideras que la vagina de tu pareja es feliz? Y la pregunta más importante para ti que me estás viendo en este momento, ¿consideras que tu vagina te ha hecho feliz? Y le has dado las gracias por ello. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El órgano más importante que tiene la mujer se llama la vagina. Por eso vamos a hablar de la vagina. Recordemos que Dios le dio a la mujer la capacidad de tener bebés. Y por ahí, por la vagina, es donde precisamente empieza todo ese proceso mágico. Y la vagina te ayuda a fortalecer tu relación de pareja. Y la vagina te ayuda a ser feliz. Te ayuda a sentir placer. La vagina tiene un poder súper mágico para que tú, cada día, seas una mejor persona. Y para que cada día disfrutes más este regalo maravilloso que se llama la vida. Y este templo que Dios te regaló, en el caso de las mujeres, tiene ese órgano maravilloso que se llama la vagina. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y hoy vamos a hablar de la vagina feliz. Quiero saludar a todas las personas que en este momento se están conectando. Estoy transmitiendo desde mi página de Facebook, Fidel Plata Ginecólogo. Desde mi página de Instagram, donde me encuentras como Fidel Plata Ginecólogo. Desde mi página de YouTube y de mi TikTok, Fidel Plata Ginecólogo. Me puedes seguir en todas mis redes sociales. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante y me encantaría que participes. Que me escribas de dónde me estás viendo. De qué ciudad, de qué país, de qué parte del mundo para poder saludarte. Pero lo más importante, que compartas la transmisión. Allí donde dice compartir, quiero que le des compartir para que muchas personas puedan estar aquí. Hablando de este tema, importante para las mujeres, pero importante para los hombres. Importante para la relación de la pareja. Lourdes Rubio, desde Medellín, le mando un saludo especial. A Sistalena Angulo, a Fritnes Linger, desde Venezuela. A Dianis González, les pido un favor. Allí donde están las estrellitas, quiero que me envíes estrellas. Envíame estrellas para poder saludarte y que se me amplíe la banda del internet. A Beilma Barbosa, le mando un saludo. A Teresa Torres, desde República Dominicana. A Zenaida, desde Venezuela. A Yuli Rada. A Rocío Pérez, desde Veracruz, México. A Ana María García, desde Montería. A Karina Payares, a Esther Rodelo. A Zoyla Hernández, desde Magdalena. A Neudelis Rodríguez, desde Cuba. Tenemos muchos, muchos seguidores desde Cuba. A Lesora Solana, a Elsie Corpa, desde Montería. A Justina Cervantes. A Karina Payares, les mando un saludo muy especial. Recuerden el favor que les pedí. Allí donde me estás viendo, quiero que compartas. Dale compartir para que muchas personas puedan estar conversando en este momento con nosotros. ¿Consideras que tu vagina es feliz? ¿Le has dado la importancia que tiene tu vagina en este momento? ¿Has cuidado a tu vagina? ¿Has protegido a tu vagina? Yo te voy a hablar de qué cosas hacen infeliz a tu vagina. Y tú me vas a decir si tú has sido responsable con tu vagina o no. Cuando una vagina no es feliz, cuando tiene dolor. Así como el amor no debe doler, porque cuando uno está enamorado y empieza a dolerle el corazón y el amor le duele, uno dice, esta relación no está bien. Así como el amor no debe doler, la vagina no tiene por qué doler. Si la vagina te duele, lo más probable es que hay resequedad vaginal. Lo más probable es que de pronto hay inflamación. Lo más probable es que de pronto hay infección. Si tu vagina te duele, no es feliz y debes ir al ginecólogo. ¿Cuándo tu vagina no es feliz? Cuando tu vagina empieza a oler inadecuadamente. Mal olor. Olor a pescado. Olor como a queso rancio. Olor a podrido. Olor desagradable. Ese es un signo y un síntoma, porque generalmente ese olor va con flujo. Flujo amarillo, verdoso, maloliente. Entonces ya tenemos flujo y mal olor. Es normal que la mujer tenga flujo vaginal, pero ese flujo vaginal debe ser como la saliva. La saliva es transparente, poquita. La saliva me humedece la boca, los labios. Así es el flujo vaginal en las mujeres. Transparente, poquito. Te sirve para lubricar, para humedecer. Pero si ese flujo cambia de color, cambia de olor, ese flujo lo más probable es que sea infeccioso. Y si no tienes flujo, pero tienes mal olor, tampoco es normal y tu vagina no va a ser feliz. Si eso pasa, tienes que acudir al ginecólogo. ¿Por qué otra cosa tu vagina no es feliz? Porque esté seca. Si tu vagina está seca, es porque no tienes buena lubricación. Hay que revisar cómo están tus hormonas. Ojo, hay que revisar cómo está tu relación de pareja. Porque las hormonas que se disparan en los ovarios son los que hacen que haya una secreción muy buena para la vagina. Y muchas veces cuando la mujer no tiene una buena relación con su pareja, la vagina no se lubrica bien. Te recuerdo que hay dos enemigos de la relación de pareja. Uno se llama el resentimiento y el otro se llama la rutina. En tu vida hay resentimiento con tu pareja. En tu vida hay rutina con tu pareja. Eso va a tener como consecuencia que tu vagina no se lubrique y no se hidrate bien. Bueno, para recopilar nuevamente te pregunto, ¿crees que tu vagina es feliz? ¿Hemos hablado de mal olor? ¿Hemos hablado de flujo maloliente, verdoso? ¿Hemos hablado de irritación en la vagina, inflamación que produce dolor? Señor, ¿es tu caso? Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico, ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Me encantaría que me escribas allí cuál es tu opinión del tema. Y que me digas de dónde me estás viendo, de qué parte del mundo, de qué ciudad, de qué país para poder saludarte. Y lo más importante, tenemos más de 1300 personas y les pido a todos que compartas la transmisión. Allí donde dice compartir, quiero que le des compartir para que muchas personas puedan estar con nosotros. Y que me envíes estrellas, ahí donde están las estrellitas. Le mando un saludo muy especial a mi hermano Roberto Plata en su gran Academia del Color. Siempre está allí ayudándome. Al igual que a mi sobrino Roberto Fernando Plata, que también está siempre ahí conmigo. Un saludo especial a Yanini Reya. Un saludo a Elia Rodríguez desde Panamá. A Laura Martínez desde Chile. Yanini Reyes desde República Dominicana. A Neida Rangel, le mando un saludo. Un saludo a Quimita desde Estados Unidos. A Elia Rodríguez. A Edith Rodríguez desde Paraguay. María del Rosario desde Argentina. A Omeris desde Pibijay. Le mando un saludo a Bella Peterson desde Chicago. Tenemos muchísimas personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Y le doy gracias a Dios y a ustedes por eso. Aprender. Aquí hay que aprender. Aquí hay que aprender para ser feliz. Recuerda. Tú tienes una llave. Esa llave te da felicidad y te da placer. Pero esa llave te pertenece a ti. Esa llave no se la tienes que entregar a tu pareja ni a nadie. No esperes que tu pareja te haga feliz. No, no. Tú tienes que ser feliz. Tú tienes que disfrutar. Tú tienes que sentir placer. Y esa llave que tú tienes de la felicidad es tuya. Tú tienes que accionarla. Y esa felicidad y ese placer tú lo vas a compartir con tu pareja. A mi consulta llegan muchas, muchas mujeres diciendo. Es que yo no disfruto con mi pareja. Mi pareja no me hace disfrutar a mí. No. Y yo les pregunto. ¿Qué crees tú que debes hacer tú? ¿Qué crees que debes hacer tú para tú disfrutar con tu pareja? ¿Qué te gusta que tu pareja te haga a ti para sentir placer? ¿Y qué te gusta a ti hacerle a tu pareja para tú sentir placer? Estamos en tu programa conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Hoy estamos hablando de un tema muy importante. La vagina feliz. Y estamos hablando para que tú misma que me estás viendo pienses. Entonces, ¿realmente mi vagina estará feliz? Porque si tu vagina tiene resequedad vaginal, tiene infecciones, tiene inflamación, tiene dolor, no huele bien, no es feliz. Pero algo importante también es cuando la vagina empieza a estar demasiado grande, ancha. Y cuando se pone demasiado grande y demasiado ancha, puede ser por los partos, puede ser porque pujas mucho cuando vas a hacer necesidades. Puede ser por la edad, puede ser porque se están aflojando los músculos de la pelvis, por muchas circunstancias que van a hacer que muchas veces, cuando toses, se sale el orin. O en algunas ocasiones, ya no estás sintiendo el mismo placer que sentías con tu pareja cuando el pene entra en la vagina. Sientes como si la vagina estuviera muy grande para el pene. Si eso te está pasando, tu vagina no es feliz. Pero si además de eso, al tener sexo con tu pareja, sientes como si estuvieras expulsando gases por la vagina, tu vagina no es feliz. Porque lo más probable es que está muy ancha. Pero también podemos tener mujeres que tienen la parte externa de los labios menores muy largos. Y eso va a hacer que no te sientas muy bien. Y va a hacer que no consideres que tu vagina se ve agradable. Y también entonces estás maltratando tu vagina. Porque si tú te miras al espejo, ¿qué te gustaría? Ver una persona alegre, contenta, que muestra los dientes y sonríe, que tiene el cabello arregladito, que se ve físicamente bien. Pero cuando te ves al espejo y miras a través de los ojos, recuerda que los ojos son el espejo del alma, ¿qué te gusta encontrar? Una persona alegre, contenta, positiva. Todos los pensamientos negativos fuera y los cambias por pensamientos positivos. Pero si no es así, ¿no te vas a sentir bien? Porque si tú miras tus genitales y ves que esos labios menores están muy largos, tu vagina no va a estar feliz. Y se pueden recortar. Esa es una cirugía que la hacemos en nuestra consulta muy, muy económica. Y que si no te gustan tus labios, puedes escribirme al 380-22-319. Es una cirugía muy, muy sencilla y ambulatoria. ¿Qué otra cosa no te hace feliz? A ti y a tu vagina. Que los genitales estén muy negros, muy oscuros. Que esa zona esté muy reseca. Entonces también tenemos que utilizar cremas despigmentadoras, cremas que sean nutritivas. Y podemos hacer rejuvenecimiento íntimo. Que lo hacemos con láser de CO2 en nuestra consulta. Y también podemos hacer peeling químico. Para tratar de que se aclare toda esa área. Muy, muy sencillos procedimientos. Que lo hacemos en nuestra consulta. Y que si estás en Barranquilla y deseas hacértelo, puedes escribirme al 380-22-319. También si tu vagina está muy ancha. Hay que mirar si es quirúrgico. Es decir, si hay que operarte. O si de pronto solamente con láser podemos producir un tensado en la vagina. También lo hacemos en nuestra consulta con láser de CO2. Y es un procedimiento ambulatorio sencillo y económico. Es decir, te estoy dando pautas para que trates de que tu vagina sea feliz. Cuando tú tienes un hijo, tú tratas de que tu hijo esté feliz, contento. Le da ciertos gustos. Tu vagina es algo preciado para ti. Y muchas veces te olvidas de tu vagina. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Debemos todos los días usar bloqueador solar. Porque no solo el sol, sino todas estas luces nos manchan las caras. Nos manchan la cara y además nos arrugan la cara porque nos produce mucha resequedad. Así como usamos bloqueador en la cara, también en tus genitales tienes que utilizar bloqueador. Porque con los años, con el calor, con las hormonas, con la ropa apretada, los genitales se van poniendo oscuros. Se van poniendo secos. Se van poniendo maltratados. Se van poniendo arrugados. Te pregunto. ¿Tus genitales están así? Y algo importante es empezar a rejuvenecer de adentro hacia afuera. ¿Y cómo lo vas a hacer? Una excelente alimentación. Bajando las harinas y las azúcares. Si estás pasada de peso, tienes que adelgazar. El sobrepeso predispone a hacer infecciones en la vagina. Segundo, hacer ejercicio. Es importante que tengas una buena actividad física para que tengas una buena circulación. Y algo importante es que si tu parte emocional está muy bien, tu sistema hormonal va a funcionar bien y está muy bien. Sabías que tener relaciones sexuales, sobre todo con esa pareja que tú amas, quieres, que no tienes resentimiento con la pareja, que no tienes rutina con la pareja, ayuda a disparar tu sistema hormonal en los hombres la testosterona y en la mujer los estrógenos y también la testosterona. Muchas veces se baja la testosterona, no solo en los hombres, sino en las mujeres, y se acaba el deseo sexual. Hoy estamos utilizando unos peles de testosterona. Esos peles de testosterona es como si fuera una pastillita que se pone debajo de la piel y que eso sube los niveles de testosterona en la mujer y aumenta la libido sexual. Si tú estás en Barranquilla y deseas ese tratamiento, me puedes escribir al 380-22-319. Y hablando de rejuvenecer, de adentro hacia afuera, también tienes que consumir colágeno. El colágeno es la proteína más importante de nuestro organismo y esa proteína más importante de nuestro organismo que se llama colágeno, la vamos perdiendo. Y cuando la perdemos, ¿qué nos sucede? Empezamos a tener una piel maltratada, una piel reseca, una piel que se irrita con facilidad y empiezan las arrugas. Con los genitales pasa lo mismo y con tu vagina pasa lo mismo. Y eso hace que tu vagina no sea feliz porque tu vagina empieza a ponerse atrófica. ¿Qué significa atrófica? O sea, que se pone delgadita. Esa vagina atrófica se pone seca y te va a producir dolor. Por eso, si este es el caso tuyo, todas las mujeres a partir de los 20 años deben tomar colágeno. Yo quiero recomendarte este colágeno que diseñé. Lo diseñé y hice una fórmula. Busqué un laboratorio con su registro INVIMA, con todas las medidas adecuadas, y creamos rejugué el colágeno. Este colágeno tiene de todo. Es el más completo y el más económico. Y lo mejor que tiene es el sabor. No tiene azúcar. No tiene maltodestrina. Tiene colágeno tipo 1, tipo 2, hidrosoluble. Tiene L-Arginina que aumenta la libido sexual. Tiene además vitaminas minerales. Tiene vitamina A, vitamina E, vitamina C. Tiene zinc, tiene selenio, tiene calcio. Tiene complejo B, tiene vitamina B5, B8, ácido patoténico, biotina. Todas las vitaminas las tiene en un solo sobrecito. Esto es lo que yo tomo todos los días al desayuno. A mí me gusta con leche. Tú puedes tomarlo con agua, con jugo, con leche. Además de rejugué el colágeno que te lo enviamos a domicilio totalmente gratis. Diseñamos otro producto para todas esas mujeres y todos los hombres que tienen la libido sexual baja. Poco deseo. Se llama Energy. El Energy es un producto que una cucharadita diaria va a darte energía física y sexual. Este Energy tiene chontaduro, borojo, guaraná, moringa, maca. Tiene todo lo que tú necesitas para sentirte bien, para responder bien con tu pareja, para disfrutar. Porque es un energizante físico y sexual. Este mes tenemos una promoción maravillosa y te lo enviamos a domicilio sin costo. Solo tienes que marcar el 333-047-5341 y el 333-047-5297. Te voy a anotar los teléfonos para que pidas rejubel, colágeno y pidas Energy. Definitivamente ese producto lo diseñamos para ti y pensando en ti. Así que espero que pidas tu producto para que cada día puedas rejuvenecer por dentro y rejuvenecer por fuera. Para terminar quiero decirte que la vida es el regalo más importante que Dios nos dio. Y este templo debes cuidarlo y protegerlo. Por eso quiero preguntarte. ¿Consideras que estás cuidando tu vagina? Estamos en tu programa conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y quiero mandarle un saludo a todos los que me están viendo y pedirles un favor. Todas las personas que me están viendo en mi página de Facebook. Quiero que busques mi página de Instagram, Fidel Plata Ginecólogo. Le des seguir y veas un video que hice que se llama El Poder Mágico de la Vagina. Para que veas que si tú cuidas la vagina vas a ser feliz. Vas a mejorar tu relación de pareja. Vas a conseguir todo lo que tú deseas con tu pareja. La vagina tiene un poder mágico, mágico, súper mágico. Quiero saludar a todas las personas que me están viendo. Por eso quiero pedirte el favor que compartas esta transmisión. Allí donde dice compartir. María José López le mando un saludo. A Jacqueline Zonaida. A Yumi Guillén desde Aguachica. A Maggie Bernal. A Mirta Tillera. A Cediel Martínez de Barranquilla. A Sofía Luna. Le mando un saludo muy especial. Y a todas las personas que se han conectado. Le doy las gracias por estar aquí. Debes cuidar tu vagina. Debes proteger tu vagina. Una vez al año debes ir al ginecólogo. Una vez al año hay que hacerte una ecografía. Para ver cómo está el útero y los ovarios. Una vez al año hay que hacer una colposcopia para mirar. Cómo está eso adentro. En mi consulta yo tengo un video colposcopio en el cual introduzco un espéculo. Y con una cámara de aumento miro todo lo que está allá. Y tú misma puedes en un televisor ver lo que yo estoy viendo. Eso se llama video colposcopia. Y además una citología cada año. Si tú deseas una cita conmigo puedes escribir al 301-372-3372 o llamar a ese teléfono. 301-372-3372. Que Dios los bendiga. Y recuerda. Hay que tratar que tu vagina sea feliz. Si tu vagina es feliz. Tú vas a ser feliz. Recuerda. Tú decides por tu felicidad.